Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones La ciudad porteña de Bilwi vive en situaciones precarias Debido a la inestabilidad de la energía eléctrica Detalles en el siguiente reporte de Georgina Vargas En los últimos días Bilwi se ha convertido en el centro de la oscuridad Pues la energía eléctrica cada 5 segundos se apaga Lo que afecta a los pobladores de la ciudad porteña Pues la gente pues piensa que se va la energía Y al ratito en 10 minutos, 5 minutos Va y viene y están quemando Todas los electrodomésticos Todas las cosas están quemando aquí en Puerto Y nosotros buscamos pues la manera Como me entiende Hacer limpieza, cosas así Porque aquí en él no vienen a hacer Derramar las ramas Cuando miran que está pegado con energía Así pues nosotros pues buscamos la manera Como hacer limpieza Porque ese es un trabajo de en él Pues que tiene que hacer ellos Por esta inestabilidad hubo tragedia este pasado fin de semana Cuando un joven de 27 años Murió de manera inmediata electrocutado Cuando cortaba las ramas de un árbol Que hizo contacto con un cable de alta tensión Según familiares En ese momento no había luz en ese barrio Este, mi cuñado pues En realidad pues que nosotros Estábamos pues limpiando pues el patio Porque demasiado estorbaba las ramas Entonces pues estaba limpiando Solo cortaban pues las ramas Y en ese instante pues que La energía pues No estaba la energía al momento Pero al momento que este Estaba cortando pues llegó De repente llegó la energía Entonces en ese momento pues pegó Este la energía y cayó pues Este en esa situación pues Que una tragedia que pasó Y este murió instantáneamente Las comunidades del municipio de Portocabezas También están siendo afectadas Aunque hasta este momento Las autoridades competentes No se han pronunciado Tampoco se sabe Cuál es el motivo De los apagones Mientras tanto La población espera La estabilidad De la iluminación Desde la ciudad de Vilo Y para Voces en Libertad Georgina Vargas Una de las formas De represión en contra De los exreos políticos Es no permitirles Tener un trabajo digno Ya que cada vez Que llevan sus documentos A las empresas Son rechazados Por tener un récord manchado Detalles en el siguiente reporte De Jazmín Garavito La dictadura Ortega Murillo Ha dejado a familias En luto y dolor Traumas por encarcelamientos Acompañados De tortura Y quienes ya fueron liberados Viven represión Y acoso A esto se suma La falta de empleo Porque muchos Escarcelados políticos No pueden trabajar En vista que sus récords Están manchados La mayor inspiración De Ulises Para emprender su negocio De comida rápida Y refrescos Es su hermano mayor Quien aún se encuentra detenido Al ver la situación Que me encontraba Y hoy que mi hermano Se encuentra encarcelado Necesitaba generar ingresos Para mí Y para sustentar mi familia Por eso nació la idea De esa flaca rica Algo rico En tu paladar Algo delicioso Y algo preparado Por manos 100% Chontaleña La Comisión Permanente De Derechos Humanos CPDH Registra 1680 denuncias Por persecución política Durante el periodo Que lleva la crisis Sociopolítica En Nicaragua Un buen porcentaje De esta cifra Corresponde A expresos políticos A quien se les ha Violentado su derecho Al trabajo Nosotros hemos recibido 200 denuncias De estas De que es cuando Las personas No pueden ejercer Su derecho Al trabajo Que no se les permite Obtener algún tipo De récord policial Por ejemplo Porque salen Obviamente manchados Esto limita Grandemente Que la persona Pueda adquirir Un nuevo trabajo La CPDH Reitera que Todo esto Se convierte En una muerte Civil prolongada Que sufren Los exregos Políticos Y esto se extiende A familiares Quienes en algunos casos También son afectados De igual manera No pueden tampoco Poner un pequeño Negocio O algo de comercio Porque lamentablemente También tenemos El asedio Y la persecución Por parte de la policía Que inmediatamente Están a cortos metros De distancia Lo que esto limita Que la población Llegue a comprarle O que tengan el temor Nosotros hemos visto Todo esto De que A pesar de que ellos Han tenido iniciativas Muy buenas Para poder Subsistir Y sobresalir De esta sociedad Pues lamentablemente Ha sido prácticamente Imposible Justamente por el asedio Tanto de la policía Nacional Como también Por personas Afines al gobierno Ya se han dedicado A menacabar A hablar mal De estas personas Otros derechos Que también son Violentados A presos políticos Es la negación Y retardación De trámites Administrativos Perfiles académicos Desaparecidos Y hasta en algunos casos Han puesto en licencias De conducir La leyenda Detenido Y esperando ser procesado Caso de los tranques Tornándose esto En una exclusión Ciudadana El precio De los productos Veterinarios Y el bajo costo De las carnes Ha sido un problema Principal Sobre el costo De los operativos En las ciudades De Boaco Y Chontales Detalles En el siguiente reporte De Punto Noticioso Altos costos De los productos Veterinarios Caminos destruidos Y precios Inestables De la carne Es el drama Que enfrentan Los productores De Boaco Y Chontales Quienes por el momento No ven la luz Al fondo del túnel Carísimo No se puede comprar Si se compra uno Un vaso de mil y pico Apenas purga Lo más Algunas cinco Y ya se fue Y malo la purga Y si es para funigar Están malísimos Saliendo La electricidad Pues para funigar Están sobre Levantados Los precios Y de esa forma Uno va mal Porque los productos Que uno Saca Lo que el derivado De la leche Pues está bajo De viaje Y de adónde Va a hacer Esas compras Uno para hacer Este Todos los productos De lo que le toca Lo que es el lato ganadero Este docente universitario E ingeniero agrónomo Considera que el éxito De toda actividad Está relacionada A la buena Administración La administración No es correcto Pues tratar De que yo haga De que voy a orteñar Lo que se me ocurrió Voy a hacer temprano Las actividades Porque tengo que hacer Otros quehaceres Y voy a arreglar A las cuatro de la mañana Y después continúo A las siete No es correcto Porque hay una cosa Muy interesante Los niveles de producción La producción Está ligada directamente Con el sistema nervioso Del animal ¿Verdad? Eso es en la administración La parte de manejo Fundamental El manejo No son más que Algunas actividades Que vamos a hacer El recurso más importante Para ejecutar eso Es el conocimiento La difícil situación Que viven los productores De Boaco y Chontales Les está empujando A algunos A vender poco a poco Sus propiedades Y otros Tienen temor Emigrar A una actividad Económica diferente De que esto va Para más A la quiebra Pues porque Hay Con esa forma De que no hay La forma De ir Teniendo más Incentivos Para buscar Cómo mejorar La finca Más malo Muchos están vendiendo Venden dos manzanas Una manzana Así para poderse ayudar Para ayudarse Pueden comprar algo Para también La situación Como está La comida Carísimo El productor Lo que sabe Es cuidar la vaca Ordeñar la vaca Y no sabe No sabemos Otras alternativas Debido al mal momento Que pasa la ganadería En estos departamentos La mayoría De los finqueros No están generando Trabajo En sus comunidades Es informó Marvin Antonio Miranda Y Bonilla Debido a la crisis Sociopolítica Y la actual Crisis sanitaria Que está enfrentando El país Se han instalado Pequeños negocios En la antigua Estación de ferrocarril De la ciudad De Chinandega Detalles en el siguiente Reporte de Ricardo Delgado El sector De la antigua Estación de ferrocarril En Chinandega Comienza a poblarse De pequeños negocios Tal es el caso De Doña Adela Carcache Habitante del asentamiento Daniel Ortega Aseguró ante nuestras cámaras Que la misma crisis La hizo ubicarse En este lugar Para ofrecer Desayunos y almuerzos Lo que pasa es Que como por la falta De trabajo Entonces uno Tiene sus hijos Y tiene que buscar Como darles de comer Entonces uno A veces emprende Dice Voy a hacer tal cosa Para vender Contar la necesidad Los hace Salir a la calle Para trabajar No buscar como robar Pero trabajar Porque hoy en día No hay trabajo Pero si Se la salimos a buscar Lo hallamos Porque si vendemos Agua helada Ponemos una comida Alguien la va a comprar Tengo dos meses De estar aquí En esta cocina Primeramente Había empezado Vendiendo plátano Pero ahora Vendo comida Gracias a Dios Me va No bien bien Pero si Gracias a Dios Sacó Una ganancita Y la comida De mi casa Yo pongo bistec Hago carne Desmenuzada Huevo con tomate Huevo Queso Todo lo que Es comida Roberto Olivares Quien laboró Como camarógrafo De canales nacionales Y locales Inició una nueva aventura Con una docena De manzanas Hace unos años Bueno he visto Que la necesidad De las personas Que vienen Y se han querido Asentar Digamos aquí al frente Dos, tres más allá Y de repente Desaparecen El consumidor fuerte De esta calle Son los tricicleros Y entonces Tienes que darle Un producto Cómodo Y bueno Pues porque ellos Si está bien Ellos te consumen Una gaseosa Con un pan Pero si está mal Ellos te dicen Solo chicle Con agua O un pocicle Esta calle es buena Lo único El movimiento Es bueno Y es una oportunidad Que han hallado Hemos hallado Digamos muchas personas Que ya no estamos En un empleo De una empresa Siete años Estuve en el canal 6 De ahí estuve Doce años Para el canal 12 Y en el tiempo De ser el canal 12 También estuve Con canales locales Llega un momento En que uno Tiene que Que Cambiar su Su estilo Su ritmo de vida Más suave Más cómodo O estamos Un poco tenso En andar en la calle Ya queremos estar más Don Wilfredo Ruiz Es un cliente especial Recordó Cuando viajaba Hasta San Juan del Sur En Ferrocarril Él argumenta Que es importante Apoyar a estos Vendedores Mira Dada la situación Económica Y la política Del gobierno Que como A veces no tiene Para inversiones De momento Por la misma Situación económica Pues a puerta abierta A la gente Que ponga Sus negocios Pueda desarrollarse Porque perfectamente Hay trabajo Si lo instalas Si lo buscas Vos sabes Que un gobierno Puede perfectamente Mandar Límpianse las calles Quitan todo eso Pero hombre Dada la situación Que misma Que te digo Económica Que tenemos Entonces pues Se le da a la gente La posibilidad De que se instale Pongan su negocio Y de eso También vivan Y esta es realmente La economía Que tenemos nosotros Y que hay que apoyarla Lorenzo lustra calzado Desde hace mucho tiempo Quien con su guitarra También deleita A sus clientes Y ahora más o menos Se mira ahí Ventas Y todo Como Fuera bueno Como una terminal Como una terminal Fuera bueno Como era antes Si ¿Y cuánto tiempo Vos de Trabajar por acá? Ah tengo añales Como Casi como 40 años Ya Si aquí solo me trasladé De allí a la esquina Para acá Porque ahí es donde Me ponía Y yo como Ser taxista Me disparo A pesar que tengo 60 años Ve entonces Siempre venimos A lustrar los hondeles Porque Es un hombre Completo O sea que Recto Y este Ahorita vamos Para la chamba Agarramos a las 12 Para Porque está Palmadón también Lo del taxi Pero usted ve que Los dueños piden su cubota Entonces no hay que meterle Para Voces en Libertad Desde Chinandega Ricardo Delgado Acusaciones por los efectos trágicos Que tuvo el COVID-19 En Estados Unidos Fue uno de los principales temas Del debate presidencial Presenciado a la noche de ayer Entre Donald Trump Y Joe Biden Detalles en el siguiente reporte De Televisa El presidente no tiene ningún plan No ha presentado nada Desde febrero Supo lo grave Que era esta crisis Supo que era una enfermedad mortal Y que hizo Está grabado Reconoce que lo sabía Y no nos avisó Porque no quería causar pánico En Estados Unidos No nos causó pánico A nosotros Entró en pánico él Si Te hubiéramos oído El país Habría quedado abierto Habrían muerto Millones de personas No 200 mil personas Sabemos que esto Es culpa de China Ellos son responsables De esto Porque no contuvieron El brote de la pandemia Dentro de su territorio ¿Qué ha dicho El doctor Fauci? Que yo he salvado Millones de vidas ¿Qué dijo el doctor Fauci? El presidente Trump Ha hecho una labor Fabulosa En Río Blanco La Cruz Roja Se prepara Para ayudar A los templos católicos A reanudar Las actividades religiosas Con los feligreses católicos Con las medidas sanitarias Del COVID-19 Detalles en el siguiente reporte De David Mendoza Las parroquias de Río Blanco Se preparan Para las reaperturas De las misas presenciales La parroquia El Carmen A través del consejo parroquial Esta semana inició Con la desinfección En coordinación Con los cruzrojistas El conocimiento De la toma Vamos a hacer Este proceso Para Y nos sustenar Nuevamente La verdad La dinámica Y la vida De ser iglesias Estamos amenazados A un rebrote Entonces Es bueno Que cada uno Los protejamos Y que tengamos cuidado Y seamos ejemplos Por su parte El padre Reinaldo Paz De la parroquia San Francisco de Asís Realizó un recorrido En las comunidades Orientando a los fieles Las medidas Que estarán realizando Esta parroquia Inicia con A fiestas patronales Pedirle a la gente Que se vaya Preparando No solamente En el sentido De venir a la iglesia Sino Preparándose En el sentido Espiritual Pero también Pero también Preparándose Que cada quien Debería cargar Su pocito De la forma El protocolo Que se va a seguir Es sencillo Si nosotros Lo sabemos Vivir En obediencia Durante el mes De septiembre La iglesia católica Ha estado orientando A sus fieles Los protocolos A seguir Con cámara De Otoniel Mendoza Les informó David Mendoza Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerda Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se Suscriban A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas Las medidas preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz